Sí, sí, urgente, porque dice que tengo entendido que es para suplir lo que es la diálisis, porque ella tiene todavía una pequeña oportunidad para que pueda salvar su, o sea, para que le pueda aguantar un poquitito más su riñón, porque eso es el problema, eso es el peor problema que tiene, que su riñón ya no está funcionando y ese inyectable le va a ayudar. Un inyectable, una ampolla, y son 20, pero por lo menos 12, dice que le vaya por lo menos salvar por un tiempo hasta que podamos conseguir el resto. ¿Esto qué costo tiene cada ampolla? Sí, 210 mil está cada uno. ¿Al ser 12 es una suma elevada? Sí, ya, y con 20 sí que más todavía. Claro. ¿Hace cuánto tiempo hace tu madre con esta Facebook? Y hace dos años que está así, o sea, está empeorando, cada vez más. ¿Con lo que necesita este tratamiento? Sí, necesita urgente. ¿Cómo se llama tu madre? Carmen Ocampos. ¿Carmen Ocampos? ¿Dónde? De San Blas. ¿De Villarica? Sí, de Villarica. Bueno, pidieron también la colaboración aquí en la punta, al concejal, ¿le recibieron alguna foto? Sí, el concejal Roja estuvo hablando con nosotros y de esa manera pudimos entrar a pedir ayuda ahí. Pero esto le va a ayudar mucho también para poder solventar más. Sí, claro que sí. ¿Hay algún número que la gente pueda llamar para seguir colaborando con ustedes? Aparte, los medicamentos necesitan también muchas cosas. Sí, muchísimas cosas. Y mi número es 0992 96 27 53. ¿Pueden llamar, suscribirte para colaborar? Sí. Sí. Sí.